En la cuenta oficial de Twitter, el presidente electo Nayib Bukele dio a conocer que estuvo en su oficina, residió en su oficina a David Isoquien, es el embajador de Francia. El embajador, por supuesto, le dio una carta del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a donde, además de felicitarlo, hace extensiva su intención de fortalecer las relaciones que ambos países mantienen, evidenciando de esta manera la proyección del gobierno salvadoreño. En su carta menciona, abro comillas, mantenemos ya una cooperación fructífera, en particular en los ámbitos de las energías renovables, el acceso al agua, los intercambios universitarios o incluso el patrimonio arqueológico. Deseo con su apoyo fortalecer todavía más nuestras relaciones, dice parte de la carta enviada desde Francia al presidente electo Nayib Bukele.